El balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con él. El Manchester United quiere el gol. Lo intenta. Gol, 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 gol. Vaya golazo de Alex Hunter y atención González que esto ya es el hat-trick del chaval. Sí, Manolo, que tengan cuidadito con él porque está imparable y seguro que quiere más. Extraordinario, ya lleva tres en el casillero. Madre mía lo que está haciendo hoy este hombre, qué recital. Se están hartando.